Ok, esta canción me grabó Iván Villazón, ¿qué dice? Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido conmigo Tú me dedicaste sin temor Toda tu vida, tu valor Ahí está Dios de testigo Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tan cual como soy Con errores y virtudes, gracias por eso te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más feliz yo soy Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres dueña dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Que el amor es nada Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te abro Oye, momo, cuñón Que viva mi perellín Amalaya, Amalaya, momo Y tus amores Mamá, mami, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Y tira, Carvalho De proyecto, va Y Toyota, es Toyota, te vaya ¡Ey, mamá! ¡Peyber, Marín! ¡Mian! ¡Pero, Marín! ¡Mian! ¡Franquil, Boya! ¡Judo, Mía! ¡Belleza! Te veo como la diosa de ese mar Como la roce del jardín Como la reina de mi canto Te amo tanto Sé que como tú no hay otra igual Yo no te puedo comparar Nunca me había querido tanto Quiero que la luna me acompañe Para yo escribir Este poema que nació de mí Que con el alma te dedico a ti Fue la mariposa con el viento Y se ve tan feliz Así me siento cuando estás en mí Sencillamente el hombre más feliz Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres dueña, dulce, amable, comprensiva Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor en la bando Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Que es todo, todo, todo Por eso es que yo Te amo Muchas gracias Señoras y señores En el escenario del Pitufo Balbuena Tantos años al lado del cacique de la Junta Tantos años al lado del Tanzán